Es un evento que se desarrolla en más de 150 países. Es la segunda vez que se hace en General Pico. El año pasado se hizo la primera edición, este año es la segunda edición. Es un evento que dura 54 horas, que es para estudiantes, profesionales, empresas, emprendedores del medio que quieran desarrollar una idea. Las ideas se presentan el viernes a la tarde. La idea es que se desarrollen estas, perdón por la redundancia, estas ideas y se lleven a cabo durante esas 54 horas de trabajo, en equipos de trabajo, se desarrolle un prototipo, una aplicación para llevar adelante esa idea que se votó en el primer día de reunión. Es una convocatoria impresionante de muchos estilos de equipos tanto las empresas que están aportando, y en esto es agradecer al espíritu emprendedor de las empresas de Pico, porque realmente con ellos se está haciendo esto. Hay una metodología en Startup, que es con tres perfiles de inscriptos, que son emprendedores o empresas, diseñadores e ingenieros. Dentro de esos perfiles están los mentores. Son aquellas personas que vienen especializadas en un tema que tiene que ver con el proyecto de la idea que se está formulando y tienen una pasada cada tres, cuatro horas por día donde llevan el asesoramiento al equipo que esté trabajando. Los Startup tienen toda una estructura que es la que uno sigue y desde cada provincia. Por ejemplo, los horarios de los almuerzos, cada bolsita tienen las calorías que van a consumir detallado perfectamente ahí, a tantas horas, si pasa el café, si el café es dulce, los chupetines, en realidad, cereales, es toda una estructura que se va respetando de alimentación porque hay que tener en cuenta que hay mucha concentración, mucha ansiedad, de muchas horas, que son horas consecutivas. Gracias.